Muchas felicidades por entrar en este vídeo porque te voy a enseñar un secreto oculto de StumbleGuys que nadie conoce Pero no solo eso, el vídeo concluirá con algo muy épico, no te digo más Yo soy profesor R, profesor de universidad en la vida real y creador de contenido oficial de StumbleGuys Déjate un fuerte like y suscríbete al canal Como sabes, StumbleGuys nos permite tener 50 amigos Espero que dentro de pocos sean muchos más porque tengo más invitaciones que amigos Y eso es una locura, quiero tenerlos a todos dentro de mi cuenta Pero el secreto oculto está en la pestaña de las recomendaciones de amigos Si no lo sabes yo te lo explico rápido StumbleGuys nos permite, nos recomienda conectarnos con gente con la que hemos jugado otras partidas Con gente con la que tenemos un nivel similar de trofeos y de coronas Y con gente del mismo país Pues bien, aquí está el gran secreto de StumbleGuys Puedes ser amigo de ti mismo Es una auténtica locura, pero a mí me ha ocurrido como te lo estoy enseñando Me sugiere que sea amigo de profesor R Que soy yo mismo De hecho, como puedes comprobar Puedo darle al botón y decir que sí, que solicito amistad Obviamente nunca me llegas a solicitud Porque soy yo mismo Compárteselo a todos Troleales Ríete Y muéstrales lo que te ha enseñado Profesor R en este vídeo Pero no acaba aquí Pero no acaba aquí Pero no acaba aquí Vamos a comprarnos esta skin en la tienda Me gasto las gemas por ti, por mí, por todos mis compañeros Me encanta este jabalí de España Yo soy español Y es que me encanta ese pendientito de oro Esos, esos oros que tiene Es una locura de skins Es tryhard total Es una skin killeriana De matar, de dar puños De dar caña Pero suscríbete al canal Como me encantan las cosas bonitas y gastar gemas ¡Nos compramos el pase de esta temporada! ¡Woo! Tetris, Tetris, Tetris Tetris, Tetris Hasta aquí este trepidante vídeo Muchas gracias por estar ahí Beso gigantesco ¡Chao!